Hola, espero que estén súper bien esta semana. Esta vez vamos a hacer yoga acompañadas con un gatito que nos viene a enseñar. Ponte cómodo, siéntate, respira profundo, cierra los ojos, concéntrate en tu respiración. Siente como el aire entra por tus pulmones y como sale por tu nariz. Ahora, recuéstate de espaldas y levanta las piernas. Estira los brazos hacia el lado contrario. Mantén la respiración cinco veces. Luego, gira tu cuerpo hacia el otro lado y haces lo mismo, pero levantando las piernas hacia el lado contrario. Recuerda respirar profundamente. Ahora, te pones de rodillas, apoyas tus manos hacia adelante y estiras las piernas de atrás. Levanta tu colita, igual que este gatito. Respira profundo, bota tu aire lentamente. Cambia de lado, haces lo mismo, estírate muy bien, pero ahora mirando hacia el otro lado. Lentamente, comienza a ponerte de pie. Párate derecho, adelanta una rodilla, estira la otra pierna hacia atrás, bien estirada y levanta tus brazos hacia arriba, mirando al sol. Respira profundo, bota el aire. Vuelve a ponerte derecho y cambia de lado. Cambia la pierna, gira tu cuerpo hacia el otro lado, estira hacia atrás la otra pierna y levanta los brazos hacia el sol. Respira muy profundo, llena tus pulmones de aire y bota lentamente. Apóyate con una pierna, levanta la otra y con una mano te apoyas en el suelo. Mantente así durante cinco respiraciones. Vuelve a ponerte de pie, derechito y baja hacia el otro lado, con tu mano hacia el suelo, la otra hacia arriba y un pie levantado. Respira también cinco veces, bien lento. Volvemos a ponernos de pie, abrimos los dos brazos como si fueran las alas de un avión. Levanta una pierna, la pierna izquierda primero. Respira cinco veces. Ahora cambias de pie. Levanta tus brazos como avión y levanta la otra pierna. Volvemos a estar derechos y vamos a llevar una pierna hacia la rodilla contraria en la postura del árbol. Bajamos la pierna y cambiamos. Ahora tu otra pierna va hacia la rodilla. Ahora haremos el saludo al sol. Derechitos, manos en el centro. Nos vamos a poner derechos con los brazos hacia los lados. Abre tu pecho. Corre tus hombros hacia atrás. Respira, llénate de aire. Baja con tus manos hacia el suelo. Baja de guatita hacia el suelo. Estira las piernas atrás y levanta tu colita. Ponte en posición del gato o perro. Vuelve a doblar tu cuerpo hacia abajo. Lleva las manos hacia el centro. Y estira tu cuerpo. Recuerda que el saludo al sol lo puedes hacer todos los días. Ahora siéntate, respira lentamente. Siente como late tu corazón. Siéntete feliz y relajado. Estira tu cuerpo y toma agua. Haz lo que amas y tu ejemplo será la inspiración para otros. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Comparte el yoga con los que más quieres. Trabaja. Trabaja. Preparapuja. Trabaja. Trabaja.